Carolina Giraldo, conocida en el mundo artístico como Karol G, es una de las cantantes con mayor crecimiento y expansión musical a nivel nacional e internacional. Actualmente se encuentra realizando una exitosa gira por varias ciudades en Estados Unidos, en las que ha estado marcando tendencias en los últimos meses por los videos que se han dado en cada uno de los shows. Pues hace pocos días, en un concierto en Orlando, la barranqueña Nanita Blanca Angarita, fanática de la cantante, viajó hasta la ciudad para presenciar el concierto y, mediante un video realizado por ella misma, muestra cómo lanza hacia el escenario el poncho de la marca Frito Sudado, a la que inmediatamente la artista procede a recogerlo y se lo pone por encima del vestuario y continúa cantando con la prenda puesta. Es de resaltar que Frito Sudado es un emprendimiento realizado por barranqueños con identidad ribereña que ofrece al público regalos y amenidades representativos del distrito. Es importante destacar la representación que tienen los barranqueños en el exterior, ya que esto sirve de oportunidad para que conozcan la calidad humana, riqueza, cultural y gastronómica del puerto petrolero.